Hola, hola, un saludo muy especial desde Cartagena, aquí comienza Sintonía TIC y los invitamos precisamente para que entren ustedes en esta frecuencia con todos los elementos que nos llevan a hacer potencia digital, ese es el gran objetivo que tenemos como colombianos y precisamente nos hemos venido para este bello Caribe para poder contarles una nueva historia. Como siempre, yo estoy sentadita con alguien que conoce mucho más temas, Gustavo, qué bueno estar acá con usted. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a entrar en materia porque resulta que el Ministerio TIC viene adelantando el respaldo y apoyo, además del soporte, con recursos, como nos gusta, de las ideas de ustedes que andan planificando cosas buenas para el país. Háblenos de cómo entraron ustedes a este programa de sofisticación de esas ideas y de qué se trata lo que hoy es financiado por el Ministerio TIC. Nosotros iniciamos como un prototipo hace alrededor de dos años con el EPA, que es el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena. Fue una idea de lograr monitorear las estaciones meteorológicas que hoy por hoy tiene la ciudad. Iniciamos un proyecto a riesgo, le llamo yo, porque lo hice simplemente llegando allá y diciendo, bueno, yo voy a invertir en esto para que ustedes tengan un beneficio. De ahí partimos y vimos la oportunidad en esta convocatoria que lanzaron este año y pues afortunadamente volvimos a tocar en las puertas al EPA indicándole pues que había una oportunidad de entregarles una herramienta para que pues tuvieran la posibilidad de monitorear en tiempo real las variables físicas de sus estaciones meteorológicas. ¿Por qué? Pues gracias a Dios estamos hoy día aquí. ¿Cómo se hacía ese trabajo que seguramente se hacía y cuál fue el cambio a través de esa idea y de ese piloto que usted instauró en el EPA? Bueno, lo hacían de forma manual, es decir, la persona tenía que ir hasta la estación meteorológica, tomar los datos, llevarlos hasta las oficinas del EPA, hacer el procesamiento de los datos y enviar al Ministerio un formato que se llama CISAIRE. La solución que le estamos dando es que ya no hagan ese trabajo de forma manual, sino que en tiempo real estén validando pues toda la información que se está dando en las estaciones meteorológicas y puedan hacer pues correcciones en menor tiempo de cualquier actividad que se esté generando en la zona en cuanto a contaminación. Incluso, por ejemplo, temas de prevención. Totalmente. Bueno, y hablemos del dinero porque definitivamente pues los recursos muchas veces son los que no alcanzan a llegar a esas buenas ideas, a esos colectivos que están creciendo, colectivos que a veces lo hacen de verdad, de puro corazón, pero pues que ya necesitan. ¿Cómo se va a manejar esto? Nosotros nos ganamos 300 millones de pesos, pero de los cuales un 20% está destinado a un modelo de negocio. Que es muy importante. Totalmente. No, es muy importante para la autosostenibilidad. Correcto. El otro porcentaje es para ejecutar ya en el desarrollo de la sofisticación que le vamos a hacer a la plataforma que está instalada en el EPA el día de hoy. ¿Con quién trabaja? ¿Cuánto es el equipo? Nosotros somos una compañía, tenemos 17 años de estar en el mercado, tenemos dos líneas de negocio, una línea de negocio es la parte biomédica y la otra línea es el desarrollo e innovación de nuevos productos. Somos 11 personas directas en la compañía y alrededor de 6 personas indirectas. Muy bien, ahí lo tienen ustedes muy claro, lo tienen mapeado. El saludo para todos los colombianos porque acá nos está viendo todo el país. Una invitación muy especial para todos, sí se puede, se puede llegar a conseguir recursos con el Estado para ejecutar este tipo de proyectos que realmente hacen que una región crezca. Bueno, y él sí que lo está haciendo bien porque en este momento estamos trabajando y hablando sobre el medio ambiente, pero también está metido en SaludTIC, que es muy importante por todo lo de los equipos médicos. Así que ahí también existe una gran oportunidad. Muchas gracias a ustedes por estar siempre pendientes ahí, modulando cada una de las cosas que pasa con este sector. Y nosotros los invitamos a que continúen con nosotros y después les traeremos más historias desde otra parte de esta maravillosa Colombia. Que tengan un resto de día muy, pero muy feliz. Chao, chao. Chao.